¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Y José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto, les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Arauca, duro golpe del ejército al ELN, al capturar durante una operación conjunta con la Policía y la Fiscalía, alias Jojo, jefe político del Frente José Luis Suárez de la Comisión Víctor Manuel Díaz del ELN. En Bucaramanga, les debíamos el video del momento exacto de la cartura de Arquemirubreco Cardona, en el CAI del Parque de los Niños, a donde llegó caminando desde la UIS por la Carrera 27, después de matar con brutalidad y se vicia a las universitarias Manuela Betancur y Angie Paola Cruz. Y hoy hubo disturbios en la universidad. Diz que los capuchos quemando cosas dañando la universidad por la protesta en contra de la muerte de esas universitarias. En Medellín, motolocos haciendo maniobras peligrosas y piques en la vía Las Palmas. La policía sigue con operativos como el del fin de semana, en donde 50 motos y tres vehículos fueron inmovilizados, así mismo 117 comparendos. En Florida Blanca, ¿cómo la ven? Otra vez las ambulancias, otra se volcó. En el anillo viene el retorno de la zona refrescante, ojalá se sigan volcando todos, aquellos que compiten por... como carroñeros, como chulos. Apenas escuchan un accidente le caen, pero apenas una persona se cae en un hueco, si no es moto, si no es accidente en carro, no van a recogerlo, se puede morir. En Yotoco, Valle del Cauca, este es el momento en que la policía rescata a la niña de manos de un abusador sexual que la había secuestrado, cuando salía del colegio en el barrio Alclido, al sur de Cali. En Florida Blanca. Ah, no, perdón, esto es en Florida, en La Cumbre. Así fue como les llegó la policía al barrio La Cumbre, en la discoteca, no, en la famosa salón comunal a donde les llegó a una chiquiteca y les acabó la fiesta a los ñeritos que a esa hora estaban haciendo de las suyas allá en el salón comunal. En Ocaña, esto dijo Celiar Martínez, líder social de la Asociación Municipal de Campesinos del Catatumbo, luego de que tropas del ejército, de la fiscalía, lo liberaron cuando estaba en poder de manos del ELN, todo porque él se oponía a los cultivos ilícitos. En Cartagena, duro golpe del GOES, cuando incrementan los operativos contra los grupos armados o contra los armados ilegales que atracan, roban, venden vicio, roban motos y cometen otros delitos en la capital del departamento de Bolívar. Sí, patria, muy buenos días. En conjunto con nuestra Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Gobierno Departamental, nos permitimos dar a conocer a todos nuestros... En Valledupar, la policía desmanteló toda una banda de ratas llamándole el Combo de Tara que se enfrentaron a la policía después de atracar a clientes de un restaurante. Tres fueron capturados con arma de juego que cometieron el atraco, nos dice el señor Coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia. En Bucaramanga, en la cámara de video, la ANSED se ve como el rata que se ve al fondo. Se roba una motocicleta que estaba abandonada en una calle del barrio Álvarez. La gente sigue dando papaya. Dice que se bajó en un momentico y entró a la casa porque ya salía y cuando salió no encontró la moto. Pues claro, los ratas siempre están pendientes de ellos. En Bucaramanga, en video de Medellín quedaron estos tres ratas que atracaron tres negocios el jueves en Envigado con arma de fuego. Las ratas de Envigado Alcalá se robaron tres negocios y los celulares de un grupo de personas. En Matanza. ¿Qué calvario viajar desde Bucaramanga o desde cualquier otro pueblo de la provincia de Sotonorte debido al pésimo estado de las vías y eso que estamos en verano cuando se siguen presentando derrumbes? Imagínese usted cuando empiece a llover qué va a pasar con los pobres campesinos o la comunidad que va hacia esos pueblos. Dios y patria primero la familia en actividades realizadas en la metropolitana Santiago de Cali unidades de la fuerza de... En Cali, el general Manuel Antonio Vázquez Prada confirmó la captura de este rata un conocido atracador que estaba listo para seguir delinquiendo seguir atracando y seguir causando daño a la comunidad pero afortunadamente la misma comunidad lo denunció los policías de Cuadrante reaccionaron y lo capturaron. En Bucaramanga ha sido la audiencia de imputación de cargos del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández quien no aceptó los cargos que la fiscalía le imputó por el presunto chanchullo de las basuras con la empresa municipal de Aseo para el manejo de los residuos sólidos por lo que se acuerdan ustedes cuando él mandó un audio que aquí ya les pasamos y se los vamos a volver a pasar cuando él le dijo al alcalde que al abogado de la empresa de Aseo que tenía que contratar con tal persona mejor dicho en celebración indebida de contratos y también otros delitos contra la administración pública Rodolfo Hernández que dice que habla en contra de la corrupción y por eso lo van a mandar a la cárcel por presuntamente hacer chanchullos en Nilo departamento de Cundinamarca disparando con armas largas cortas con las granadas con morteros además de rescates táctica y disciplina se preparan los aguerridos hombres del ejército nacional en la escuela de soldados profesionales para darle duro al ELN y al EPL que dice que comentaron hoy a través de un video que está circulando por las redes sociales el paro armado en varios municipios del norte de Santander en donde tienen influencia pero están esperando nada más verlos para darles por parte del ejército según el comandante de la fuerza militares perdón el comandante del ejército de Colombia el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda en Bucaramanga esas de las que están delante del tipo que está a la izquierda son las dos muchachas que asesinó ese miserable que se las dio de arrecho con las mujeres y les pegó pero cuando los hombres iban a reaccionar para cascarlo ahí sí le tocó salir corriendo como gallina este es el asesino Urrego que mató a las dos universitarias de la UIS en Barranquilla en una rápida acción del esquema de seguridad que reaccionó cuando estaban atracando a los pasajeros de un bus de servicio público el esquema de seguridad del general Botero Coy capturó a estos tres ratas que se enfrentaron a plomo con la policía y se la dieron de muy arrechos pero van a llevar de lo suyo también en Bucaramanga a cuchillo se enfrentaron disque mecánicos y otros viciosos que como todos los sábados en la quebrada seca con tres en el sector del tierrero después de que trabajan toda una semana se ponen a beber a llenarse de vicio y de droga algunos de ellos y así fue como se dieron un cuchillo y uno de ellos está entre la vida y la muerte en Cali este rata en moto atropelló a un operario de la empresa desde comunicaciones de en Cali lo dejó incrustado en la puerta de carro cuando lo abrió pero en vez de brindarle auxilio se hizo un loco y creería sacar rápido la moto y después volarse pero los empleados de la empresa no lo dejaron volar en Medellín así es como dos famosísimas influencers se enfrentaron como cualquier fufurufe en la calle mirando quién a quitarle la silicona del trasero a la una y luego la otra dos disques influencers que estaban peleando por pipí en un bar del barrio Lleras o en el parque Lleras de la ciudad de Medellín Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos bien gloria a dios que estamos muy bien de televidentes que por favor ya saben ustedes que los que más le deben compartir a cada noche en el programa pues con toda seguridad que van a tener premios por eso usted mire los premios que se van a ganar comparten todos los grupos de facebook y de whatsapp para que así usted pueda ser uno de los felices ganadores que todas las semanas tenemos el impacto esta semana ya tuvimos ganadores más adelante los vamos a comunicar quiénes fueron los que ganaron aquí en impacto esta gran promoción que tenemos esta gran ayuda que ustedes nos brindan y que nosotros le damos a nuestros televidentes vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias más importantes del día en Colombia en Arauca guro golpe del ejército al ELN al capturar a este sujeto uno de los terroristas más buscados por parte de la fiscalía el ejército y la policía que lo capturaron alias Yoyo jefe político del frente José David Suárez y cabecilla de la comisión Víctor Manuel Díaz del ELN que estaba sembrando terror en el departamento de Arauca seguimos con más noticias en impacto saludo motero vamos con Bucaramanga este es el momento exacto en que la policía captura al sujeto que mató a las dos universitarias se llama Argemiro Urrego Cardona que después de matar a las dos muchachas allá frente al caballo de Bolívar cerca de las residencias universitarias de la UIS en la carrera 27 con calle 10 se vino caminando hasta el parque de los niños pero ya la policía le estaba siguiendo y lo capturaron en flagrancia no fue ilegal la captura según lo que dijo la juez de la república ¿cómo fue que los policías lo capturaron frente a la clínica comuneros en el parque de los niños? de los niños bueno caballero usted es Argemiro Alberto Urrego Cardona ¿cómo es un número de célula? 1099 549 358 ¿no? ¿no? bueno caballero bueno Argemiro en el momento le va a dar los derechos de capturado ¿listo? primero el hecho que se le atribuye el motivo de la captura y funcionario que lo ordenó está siendo capturado por el delito de homicidio ¿sí? segundo derecho a indicar a una persona a quien le dé a comunicar su aprehensión cuando usted nos indica a nosotros a quien le avisamos de que usted se encuentra el teniente ¿sí? nos da un número de teléfono ¿ok? ¿sí me está entendiendo? sí tercero derecho a guardar silencio en las manifestaciones que hagan podrá ser usada en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cómputo de compañero permanente o pariente entre el cuarto grado de consanguinidad o segundo civil de afinidad cuarto derecho derecho que tiene a designar o entrevistarse con un abogado y confiarse en el tiempo posible de no poder hacerlo en el sistema nacional de seguridad pública de la salud ¿sí me entiende lo que yo estoy diciendo o a quien le dé Argemiro ¿usted entendió lo que yo le dije? pero Argemiro Argemiro ¿entendió lo que yo le dije? los derechos que le leí ¿sí me entendió? hola Efe bueno este es el momento de que la policía captura a este miserable cobarde que fue una gallina si quieren una vez pasemos la nota de la 14 la 14 creo que es hola no me acuerdo cuál es discúlpeme ya lo oriento ya lo oriento en donde el tipo como una gallina salió corriendo después de que le pegó a estas dos muchachas a la novia de él perdón le pegó a la novia y entonces las muchachas cuando vieron que los de que estaban bebiendo en ese lugar en la carrera 27 con 54 de Bucaramanga se levantaron lo sacaron rapidito porque lo iban a cascar y ahí sí este que se la daba de muy matón se la dio de arrecho y como gallina le tocó salir y la frustración y la rabia que le tenía a las mujeres según lo que se ve en el perfil de Facebook este miserable a cuchillo escuchemos aquí mire quiere parar el video un momentico y yo le señalo usted puede señalar con el cursor no podemos señalarlo el que está de tenis blancos detrás desde la gorra roja y adelante el de camiseta azul ese es Arquemiro Urrego y ahora deje correr el video un momentico ahora le voy a mostrar como es que se desquitó como es que las muchachas vea ahí lo agarran la novia y la otra a las que él mató le dicen vámonos 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 cogen un taxi y se van para llevárselo ante la frustración porque le iban a dar en la mula pero se la dio de arrecho y lo iban a cascar le iban a dar de lo suyo pero ante esa frustración fue que quizá él mató a las muchachas veamos escuchemos el video nuevamente bueno muy bien ya vieron ustedes que todas sus gallinas así que se las dan de arrecho después se iban y se desquitan con la mujer de los cobardes o se las dan de arrecho y se la calla le dan en la mula y después se van y le dan en la cara a la mujer porque no son capaces de enfrentarse a un macho y esas dos mujeres fueron las que resultaron muertas sub instantes antes de que el tipo las matara a esas jóvenes universitarias y yo no entiendo las mujeres tienen que saber bien con quien se meten tienen que mirar como dice el pastor José Ordóñez Junior tienen que mirar quien es el hombre que las inviten a la casa de ellos para ver como es el trato con la mamá como es el trato con los hermanos como es el trato con las demás personas en la casa porque a ellas mientras las conquistan las pueden tratar muy bonito las pueden tratar muy bien las pueden amar les pueden jurar a mote eterno y hasta cortarse las venas delante de ellas pero es una pantomima es una farsa porque después son los tipos más violentos los que cascan a la mujer por nada los que son arrechos con ellas por eso es importante que las mujeres sepan que por favor miren a ver con quien se meten si ustedes son buenas hijas si sus papás nunca las castigaron las trataron como una reina porque deja que otro miserable la vaya a tratar mal la vaya a acabar muchos casos como este se han visto y Dios quiera que no se sigan presentando más pero sobre todo que llegue Dios al corazón de tantas personas que les falta mucho conocimiento que les falta conocer la palabra de Dios a esas muchachas les faltó conocer eso les faltó que los papás las hubieran orientado a eso porque así sabrían a quien escoger y escogerían muchachos que sean de buena familia que sean espirituales que sean respetuosos puede que sean los más pobres los más humildes pero que sean muchachos con ganas de salir adelante porque tenían que matar a estas muchachas este miserable vamos con más noticias noticias que ahora son en Medellín ¿cómo fue que como locos haciendo maniobras peligrosas estos niñeritos en moto en la vía Las Palmas fueron controlados por parte de la policía escuchemos aquí cuando hacen maniobras peligrosas bueno tenemos gracias a todos los televidentes que nos están viendo esta hora pero aquí les voy a contar que fue lo que pasó en la vía Las Palmas muy bien por la policía que controló a esos motolocos a esos motoñeros que aquí en Bucaramanga volvieron a salir los jueves de una vez otra vez volvieron a salir a hacer desorden a hacer piques a hacer piques en la novena a hacer piruetas maniobras peligrosas en la avenida de Eduardo Santos la avenida del estadio yo no sé por qué no los están controlando esperamos que el capitán Jonathan Calderón comandante de la policía de tránsito y el señor director de tránsito Juan Carlos Ruiz con el comandante operativo de tránsito el señor comandante Carlos Sánchez empiecen con los operativos y con bastantes grúas y que la policía haga encerrona para que ninguno de esos hielos se pueda volar así como hicieron aquí que con guardias de tránsito policías de vigilancia policías de infancia y adolescencia policías de tránsito empezaron a hacer hasta comparendos de policía inmovilizaciones de motos fue así como lograron que por lo menos 50 motos fueran inmovilizadas 3 vehículos 3 automóviles y 117 comparendos que se llevaron toda esta llenamenta aquí se van a llevar más porque la pandilla de motos que está saliendo es muy grande vamos con más noticias yo sí quiero y deseo que muchas ambulancias se sigan volcando en Bucaramanga el fin de semana fueron 3 y mire esta otra esta se volcó en el retorno ahí de la zona refrescante ¿por qué? porque empiezan a correr como oñeros como chulos como carroñeros metiéndose en contravía como hemos visto por ganarle a las otras ambulancias que van delante de ellos y por eso ustedes ven que a un accidente de tránsito donde sea con moto o con carro eso le llegan 10 ambulancias hasta en contravía metiéndose invadiendo y atropellando el que le dé la gana a los miserables pero ojalá sigan volcando todos así ¿por qué? porque abusan de la velocidad ¿por qué? porque si es un ciclista y que se cae y el que queda herido el ciclista no lo recogen pero si es una persona que también es una tercera edad o un niño que se cae en una zanja en una grieta o en otra parte tampoco lo recogen se puede morir ahí pero si es accidente de tránsito claro porque algunas clínicas están pagando 40 y 60 mil pesos a los amulañeros que hasta se pelean con machete hay otros que los respeto que son conductores y tripulantes de ambulancia y paramédicos que son verdaderos señores pero la mayoría la mayoría son unos delincuentes son unos carroñeros miserables y no les importa a los dueños de las empresas de ambulancia que ellos se porten así que acaben con su patrimonio porque ellos lo que dijeron como le dijeron al personero lo que tienen es una empresa tienen que ganar y ellos ni siquiera se quieren controlar tampoco les importa así entonces aquí tienen que acabarse esta maldita guerra del centavo en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores dos al pecho y uno arriba saludos moteros seguimos con noticias en impacto noticias que son en Yotoco Valle del Cauca este es el momento en que el miserable violador que ya tiene antecedentes por haber abusado de varias niñas sacó a una niña de un colegio en el barrio de la ciudad de Cali al sur de Cali mire el video y la llevaba para una zona buscosa la sacó y iba llegando a Yotoco caminando para abusar de ella sexualmente y mire lo que hizo el miserable la sacó del colegio la secuestró y la llevaba de la mano gracias a Dios y mira como los policías ahora la niña abraza al policía vea usted este es el momento que la policía rescata a la niña de manos de ese abusador sexual que la había secuestrado cuando salía del sur de un colegio en el barrio Lido del sur de Cali lo encontraron caminando en la zona rural de Yotoco municipio de Yotoco la niña que aún portaba el uniforme en el colegio se abalanzó hacia la policía mientras que el hombre fue detenido de manera inmediata eso es un maldito abusador que ya tiene antecedentes de haber violado cinco niñas anteriormente yo no sé por qué esperamos que si llega a caer a la cárcel de Picaleño donde lo estaban esperando allá tenemos algunos amigos también en la cárcel que dicen que allá le va a dar buen tratamiento uy ojalá a Mordisquitos que le acaben el pipí las pelotas a este miserable para que aprenda a respetar a la niñez a todos estos malditos le deben cobrar bien caro aquí y allá arriba también seguimos con más noticias noticias que son en Florida Blanca en la cumbre si en la cumbre tenemos la caída de la policía de la chiquiteca pero del momento en que la policía le cayó al salón comunal del barrio de la cumbre en donde se ven todos esos chinitos no más arriba más adelante creo que es donde está el video o no o me equivoqué de video disculpe si aquí es creo que es esta no estos son los operativos del fin de semana que realizó el comandante operativo de la policía pero este no es el de la cumbre discúlpenme ustedes adelante adelante por favor adelante creo que creo que es así escuchemos aquí está cuando le cayeron audio tiene audio mire como ustedes se dan cuenta son ñeritos que no tienen los 8 los 10 años los 12 los 14 pero ya estaban en militeca hay una chinita que ni siquiera le han salido las teticas porque hay que llamar las cosas por su nombre y vea y estaban allá donde están los papás de esa ñerita donde están los papás de esos ñeritos la policía llegó y encontró droga encontró puñaletas encontró navajas encontró cuchillos hasta algunos muchachitos que tenían órdenes de captura todos esos años y pudo haber que muchas niñas y niños de estos no sean delincuentes pero están juntándose con delincuentes que lo van a enviciar en el tema de la droga de la rumba y las cosas vea ahí si como se perdían por las escaleras y la policía no tenía yo hubiera sido un papá de esos me doy con la correa y que fuete era la que le doy porque si no alcanzan a corregir los de la casa pues que los corrijan después general Ernesto García tenemos audio el general que fue lo que dijo sobre este tema de que lo que se habían capturado pero bueno vamos con más noticias entonces otra noticia que es en Cartagena los policías del GOES realizaron fuertes operativos en todas las calles de Cartagena miren estos videos se aprecia como los escuadrones de la policía motorizada policía de vigilancia y hombres del GOES le cayeron en varios sectores de Cartagena en donde se estaban generando problemas de atracos de riñas y especialmente problemas de venta de droga y robo a los extranjeros fue así como en planes permanentes la policía del grupo de operaciones especiales GOES realizó planes candado y plan requisa en diferentes sectores de la capital heroica con el fin de prevenir el delito y de que algunos sujetos llevan armas ocultas dentro de sus vehículos tal y como se aprecia aquí que hasta las caretas le revisan le revisan todo porque en todas partes los delincuentes esconden armas y especialmente las que más hay que requisar ahora son las mujeres que van en biwis porque muchas de esas soñeras que le pasan las armas son los delincuentes porque sabe que la policía requisa mucho a los ratas entonces muy bien por eso Policía Nacional que realizó en la ciudad de Cartagena por favor les agradecemos a las personas que están compartiendo que lo sigan haciendo solamente vamos a saludar a los que están compartiendo si usted no comparte pues quizá no los saludemos o no nos alcance el tiempo porque vamos a saludar solo a esas personas que son juiciositas de pronto las personas que están comentando que están enviando saludos pues bueno también los vamos a saludar pero primero primero lo primero primero vamos a saludar a los que de verdad nos ayudan y que son los que se pueden ganar el primer el primer puesto se va a ganar un casco para hombre o para dama porque son cascos que valen 200 mil pesos entonces un casco de 200 mil pesos lo vamos a rifar a la persona que más comparta se lo vamos a entregar y el almuerzo para dos personas el típico llanero el típico de comida típica santa anderiana será para dos personas en el restaurante mi viejo sazón y en Delipollo de la calle 45 almuerzo para calle para ahí la 45 para que usted vaya a comer el más delicioso pollo asado y a la bróster 652 31 70 allá van a poder almorzar los que más compartan impacto ¿quiénes son? Julio César Vesga Borges Mauricio Gómez Niño John Jairo Cala León Elpidio Ranquel Yolanda Herrera Sarmiento Leonardo Fuentes Lina Sanquino Pérez hola hijita a su papito a su mamita también a José Gamboa a Carlos Bedoya que sigue compartiendo en todos los grupos el Fercho Martínez uy Ferchito de la discoteca El Venado no alcanzamos a pasar hoy lo de mañana las paso Fercho los ganadores de la discoteca El Venado por estar cumpliendo años y también las rifas que hace discoteca El Venado para sus clientes también Ferchito bueno Fercho Martínez gloria a Dios que ha compartido bastante grupo Ferchito se ganó el almuerzo no Ferchito no necesita de eso hombre José Gamboa a todos los que están compartiendo muchas gracias Yolanda Herrera Sarmiento que sigue compartiendo Julio César Pérez Gambo Borges está compartiendo también son muchísimos los que comparten Elizabeth Tarazona también está compartiendo bastante está compartiendo Rosa Jaimes Jenny Agudelo Don Elpidio Rangel José Gamboa Elpidio Rangel también está compartiendo Pablo Coronel Julio César Vesga Borges también saludo para Don Oscar Oscar Carreño de Incolvid y a todos los trabajadores de Incolvid pero especialmente a Don Oscar Carreño a su esposita Oliva que sea el Dios Todopoderoso quien le dé la sabiduría a los médicos al personal científico para que puedan determinar qué es lo que tiene Doña Oliva y Doña Oliva sea restaurada en el nombre del Señor Jesucristo que Doña Oliva tenga la paz tenga la tranquilidad tenga el sosiego y tenga también la identificación de su problema que le está generando dificultades y por la cual su esposo que la ama Don Oscar Carreño pues esté más tranquilo y también todo el equipo de Incolvid la empresa que quiere también a sus trabajadores bueno vamos con más noticias esta noticia que les voy a mostrar es en la ciudad de Ocaña qué dijo el señor el señor Seiler Martínez quien fue secuestrado por el ELN debido a que él como líder social de la Asociación de Campesinos de Catatumbo se opone a que sigan con los cultivos ilícitos generando violencia que los grupos armados se agarren entre ellos que los pelusos que los helenos que las FARC que los urabeños que el clan del Golfo ellos no quieren los campesinos quieren trabajar en paz y no sembrar coca y por eso lo secuestraron qué fue lo que dijo después de que lo rescataron las tropas de la segunda división del ejército en el municipio de Convención y yo me tiro al piso como para no ser un obstáculo para que otro no se tape tres de uno o algo y esperar el momento y estando yo así agachado llega un soldado y me pregunta al oído ¿usted es Martínez? yo le digo sí entonces yo siento que se tira y me abraza y me dice bienvenido a la libertad tranquilo Gloria a Dios ese fue el momento ahí tenemos más audio de él o ahí termina el audio de él bueno terrible la situación para este campesino que lo que quiere es vivir en paz como dice el campesino me gusta Oscar Humberto Martínez para su mamita quien la viene estoy saludando a esta hora muchas gracias y también saludo al guardia de seguridad de Sevicol Jonathan Lozano mientras vemos las imágenes de cómo fue el rescate que las tropas del ejército se prepararon en convención para ir a rescatar en la zona de convención a ese campesino que se oponía a los cultivos ilícitos saludos a los amigos de Sevicola William Rueda Rafael Rodríguez que están sintonizándonos también en el barrio Antonio Santos a Gerardo Blanco muchas gracias don Gerardo igualmente a la señora Gloria Gloria Esperanza Tarazona Eliseo Duarte que también está en sintonía muchas gracias y a todos los que fueron a comer allá al restaurante mi viejo Sazonia muchas partes hombre muchas gracias y muchas bendiciones también saludos para quienes más hay muchos amigos que están compartiendo con nosotros enriquezos los que van a comprar enriquezos ya saben que puede pasar hoy comercial de enriquezos también saludo para los amigos del parqueadero el comando para Gonzalo Campos para María Lucía Campos y toda la familia que está en la familia Campos de ese parqueadero comando y al lado la policía nacional que siempre nos atiende de manera espectacular muchas muchas gracias y miles y miles de bendiciones de noticias atención Bucaramanga las unidades técnicas del oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657-3757 estamos ubicados en la avenida González Valencia número 5136 segundo piso unidades técnicas del oriente UTO educación de calidad atención Bucaramanga en Valledupar ¿cómo fue señor Manuel Jesús de los Reyes Valencia comandante de la policía del departamento del Cesar y de Valledupar la captura de una banda de raticas ratas miserables tres ratas que estaban atracando que habían atracado un restaurante con armas de fuego los cogieron con armas de fuego ¿cómo los cogieron y cómo se llamaba la banda? señor coronel Manuel Jesús de los Reyes Valencia Sí patria muy buenos días en conjunto con nuestra secretaría de gobierno municipal secretaría de gobierno departamental nos permitimos dar a conocer a todos nuestros habitantes del departamento del Cesar los últimos resultados en materia operativa tenemos la desmantelación de una organización criminal o de una banda delincuencial dedicada al hurto de residencias y de establecimientos comerciales conocidos como el combo del Tara estos sujetos en el barrio Sicarare enfrentaron a la policía en el momento en que salían luego de haber hurtado un establecimiento comercial un restaurante habían despojado a las personas que estaban acá de unos celulares de las joyas y de un dinero de inmediato la policía a través de su seccional de investigación criminal logra intercentar a estos sujetos quienes se enfrentan a la policía aquí resulta uno de estos delincuentes heridos se logra la captura de tres de ellos tres armas de juego calibre 38 un arma traumática y se recuperan todos los elementos en este caso relevante importante decir aquí que estos sujetos se les dictó medida de aseguramiento por parte del juez competente sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 99 66 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable saludo motero para Carolina Sarmiento que nos está sintonizando con su familia en Duitama para André Julián Hernández el gran líder de las motos de Santander muchas gracias André Julián también saludo motero para Fernando Martínez Rodríguez Fercho los saludo también para Gina Paola Gina Giovanna perdón Feizola Ojeda a Ferney Laguado a Margarita Palomén que también estamos saludando a la señora Luisa Durán del restaurante Dinamarca nos sintonizamos con noticias rápidamente noticias que son en Bucaramanga vea los videos de ratas en moto que es lo que hacen estos miserables estos aprovechan que la gente es como muy tórtola todavía el dueño de la moto dice que se paró por ahí tenemos la foto de la moto cierto dice que se bajó en un momentico frente al barrio Álvarez pero vea mire donde está el tipo que se robó la moto y mire donde va a aparecer el otro que lo estaba esperando se bajó y eso es lo que estaba esperando que se la el rata porque los ratas ya le hacen seguimiento a usted no guardó la moto vea ni cuéntase yo cuánto se la robaron se la llevaron esa motocicleta y gracias a Dios quedaron grabados con cámaras de seguridad al arma lancé hasta la placa la morto la autaron como le dije en el barrio Álvarez el sábado en la mañana la placa es PIB 62E le agradecen cualquier información a las personas que sepan del paradero de esa motocicleta que se la robaron el sábado en la mañana esos ratas vamos con más noticias nos dice que son en Medellín estos tres ratas atracaron a los simultáneamente a tres negocios entraban y se atracaban a uno y luego al otro y la policía no apareció pero quedaron grabados con las cámaras de juría aquí se da cuenta cómo llega el rata uno donde se funda el revólver llegan siempre con casco cerrado usted cuando ve que entra un motociclista con casco a un negocio ármese una vez y haga como dice el tendero de Medellín que de una le mandó tres disparos uno por la cabeza y el otro que le coronó que se fue herido pero se lo coronó fue por el pecho por la espalda no sé por ninguna parte que le dio lo cierto es que estos ratas como hacen ya sabían inclusive hasta donde tenían escondida la otra plata porque siempre la esconden debajo de la caja nunca tienen la precaución de otra parte estos quedaron grabados con las cámaras de seguridad estos ratas que atracaron en Envigado con un arma de fuego en el sector de Alcalá se robaron los celulares y también le robaron a los clientes de ese supermercado visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad en el centro en la calle 34 14 18 en la calle 36 14 12 en la calle 36 12 13 y en la concordia en la carrera 22 49 23 local 1 recuerde en jenriquesos solo para los que comen bueno saludo motero para los que comen bueno y los que van a comer a jenriquesos que les encanta a mi me gusta mucho ir a las jenovas de Pamplona ahumadas que son muy ricas de verdad que me encantan saludo motero para mis televidentes mis amigos de la concordia a Monqui al indio a Nicanor a Jerry Motos y a todos los muchachos de Jerry Motos que están en la sintonía Gordo de los Rines a Algarra a Orjito muchas gracias a Orjito saludo motero y por supuesto a mi amigo Nicanor que siempre está pendiente al Monqui y el indio y a todos los muchachos de la concordia los mecánicos saludos también para mis grandes amigos de la novena de los mecánicos de motos de la carrera novena en Bucaramanga saludos también a Toño Arcángeles en la ciudad de Cali a William Bolívar el presidente de Howard Davidson Medellín a Luis Enrique Felipe Gómez Felo en la ciudad de Barranquilla gracias saludos motero también para él saludos motero para Jaime Bravo de Ibagué los pijados bikers que vamos a tener encuentro de motos en Ibagué vamos a estar dentro de unos aproximadamente un mes vamos a estar en el encuentro internacional de motos custom y alto cilindraje que se va a realizar en la capital musical de Colombia organizada por los pijados bikers Jaime Bravo y todos los pijados Juan Carlos Guzmán también nos sintoniza ya en Ibagué muchas gracias noticias que son en Matanza y en casi todas las carreteras mire lo que pasa en Matanza es que problema para ir desde Bucaramanga las vías están llevadas están derrumbadas y eso que estamos en verano mire la cantidad de rumbes estrecha la vía esperamos hombre que el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado quien ya hizo el consejo de taller de construyendo Santander que se llama en Matanza pues hombre le pare bolas a esta situación y ya empiecen a hacer la ampliación de la carretera no solamente el mejoramiento sino la ampliación también de la carretera para que evitar todos estos derrumbes y que esto no se siga presentando en las vías del departamento confiamos que así fue porque el dijo voy a hacer lo que hizo mi papá es poco para lo que yo quiero hacer Dios quiera que me lo permita porque yo no voy a hacer lo que hizo mi hermano me lo dijo vos baja calladito esperamos que así sea vamos con más noticias en Cali el general Manuel Antonio Vázquez Prada dio un parte de tranquilidad contra los ratas aquí puso a hablar a uno de sus muchachos del policía de cuadrante que capturaron a un rata que andaba armado con una pistola y que estaba atracando como un loco pero lo capturaron Dios y patria primero la familia en actividades realizadas en la metropolitana Santiago de Cali unidades de la fuerza disponible reacción buco hacemos la captura de 0 una persona y la incautación de 0 un arma de fuego hechos ocurridos en la comuna 20 sector Las Delicias generando así seguridad y confianza a los habitantes de Cali Ford Plus Santa Terriana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santa Terriana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga saludos moteros ya saben ustedes que para evitar que le roben la moto apliquele un casco un candado de estos con alarma a disco y verá que no se la van a robar hay gente que es tórtola prefieren evitar comprar un candado de estos que valen por ahí 60, 50, 40 mil pesos que a que le roben la moto porque dan papaya la gente que acostumbra saludos para Carlos Maestro en Los Patios que dice José ¿qué vamos a hacer con los que pagamos fotomultas hace dos años en Villa del Rosario y Los Patios? yo también pagué una fotomulta allá en un sector donde yo pasé a 40 y la máxima velocidad era 30 imagínese me cobran en una zona que no es urbana eso fue llegando al sector de Los Vados dice que me cobran una fotomulta pues ahí hay que pelear maestro ¿qué hay que pelear? hay que enviar un derecho de petición solicitando la revocatoria de la fotomulta y la devolución del dinero invocando la sentencia el número de la sentencia de la Corte Constitucional que revocó las fotomultas y que las fotomultas si no se identifica al conductor que usted no tiene por qué pagarlas así de que a una moto ¿cómo lo van a identificar a usted? usted dice que no iba manejando sencillamente pero que no abusen con eso Carlos Maestre viene a En Villa Rosario Alfonso Tolosa desde Cúbota primo ¿cómo estamos? Carlos Andrés Aguilar también saludos que está en la sintonía y bueno saludos a más televidentes que nos sintonizan en diferentes ciudades de Colombia muchas gracias a los amigos que nos están viendo en Santa Rosa de Cabal la señora Milena Hoyos gracias a Carlos Maestre bueno ya la saludamos a Luz Marina Galvis la familia Galvis Montañez en sintonía de Alfonso Tolosa desde Cúbota gracias socorro Prada dice José esos ladrones se roban hasta un hueco bien bien Carlos Andrés Aguilar saludos José Luz Marina Galvis Leitón para saludar a mi hijo Diego Montañez en Bogotá en la presidencia de la república nada menos Diegoito lo quiero mucho mi hermano y su mamita es una mujer de Dios va a la iglesia a casa sobre la roca y es una mujer pendiente de usted mi amigo el escolta Eduard Ruiz Valdomero Calderón que también está en la sintonía está en sintonía Doña Socorro Tolosa Eduard Ruiz sigue en sintonía Rubi Rivero señora Bonita y su esposo Eche Bernal dice José eso está muy bien Wilson La Torre Arias fundador del Club Pulsa Santander saludo motero Adriana Gómez también está en la sintonía Adrianita que placer saludarla Edwin Decidio Ortiz Rodríguez buen trabajo José bendiciones y sin peros en la lengua para dar las noticias como un varón así me tocó parar a un periodista hoy dizque periodista pero es un locutor en la gobernación de Santander el tipo al que era anterior dueño del canal dueño no perdón administrador que casi roba el canal el tipo se puso como una barbarita a los lenyeros que yo le daba se parecía una vieja chismosa grabando y pasándoselo al celular al otro entonces yo lo paré hoy en la gobernación y dije bueno maestro usted es varón o que es hoy por qué me dice eso porque usted usted puede ser más grande que yo pero usted a mí no me queda grande maestro a mí me respeta y usted tiene que portarse como varón porque yo también soy varón soy medio metro más bajito que usted pero ahí me va a encontrar me metí el empujón y lo padegué contra la pared y el tipo hacía así porque son tan gallinas y ahí si son arrechos o sea llevándole a los otros las grabaciones de lo que yo decía aquí deje que el otro centeno no sea barbarita no sea va y eso que trabaja en la emisora del ejército miserable Rosa Jaime desde la cumbre Cecilia Muñoz buena por esa comandante de la policía Edwin Ortiz Rodríguez reportando sintonía de Incolvín 100% fieles seguidores Carlos Andrés Aguilar Oscar Carreño El Chapulín y Benjamini eso a todos conocí esa gran empresa vamos a tenerlo aquí porque oiga que trabajo los tamueros los que hacen sobre todo para los carros de los vidrios o perdón hay al revés Chapulín Lucas tú y yo estamos locos los vidrios de los carros que no se consiguen por ejemplo para mi carro pues es difícil pero es más caro el importado el vidrio ese importado vale como 400 mil pesos y ahí imagínese cuánto vale vale 350 mil por 350 mil yo corro claro el panorámico y para otros carros que ya no se consiguen Daniel Fabián Mantilla dos al pecho y uno arriba Socorro Prada Rafael Martínez Campos desde la Concordia gracias Carlos Galavito Rueda desde Girón Socorro Prada José de las carreras no queda sino el cansancio Javi Ortega Marihuaneros José eso lo vi sí señor es cierto Andrés Julián Hernández gran líder Lucia Duarte desde Santa Marta a los amigos de Zapatoca que también están en la sintonía y a los niños que van a Óptica JOS 2020 déjenmelo escuchar déjenmelo escuchar yo quiero escuchar a ese niño que me encanta póngale alto volumen Salud Botero Ay tal Salud Botero Ay tal lindo bueno ¿quiénes más son los televidentes que van a ver y van a comprar los lentes en Óptica Ojos 2020? claro cantidad de personas ¿por qué? porque es que allá sí vale la pena ir a comprarles el examen visuales gratis como doña Marleni con Impacto con Óptica Ojos 2020 escuchemos todos los audios lo que dicen los televidentes de Impacto los demás videos me llamo Tania ¿cómo? me llamo Tania Alejandra salud dos al pecho y una arriba salud Saludos Montero me llamo Fernando Díaz con dos al pecho y una arriba estamos aquí en Ortega 2020 porque aquí con Ortega 2020 nos da buenos descuentos mi nombre es Gloria Novoa vivo en el barrio La Victoria vengo a Óptica 2020 porque nos dan buenos precios y buena calidad saludos Bonero Buenas tardes buenos días mi nombre es Geni Rocío Vargas vine a Óptica Ojos 2020 porque apoyo a José en el programa Impacto saludos a mi mamá Cecilia Romero en el carro es que a los latinos la van a rincón ¿por qué viene Óptica Ojos 2020? porque la óptica Ojos 2020 hace el examen gratis y le dan las lentes con montura a menos precio que en las otras partes muy bien muy bien muchas gracias que bien claro hay que ir a comprarle a los que apoyan Impacto a Henry Quesos a Santanderiana de cascos comprar los candados los chalecos la cambiatón de cascos que hay ya sabe que usted lleve el casco viejo se lo reciben como bono de descuento por un casco nuevo aproveche ese cambiatón que todavía está vigente muchas noticias vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga hace todo no hace todos los cargos que le imputan por los supuestos chanchullos de las basuras el alcalde Rodolfo Hernández quien dice para él todos los son corruptos y se llena la boca y llena los Facebook Live oye hay gente que todavía le cree a él pero el tiempo no va a demostrar espere un momentico espere que haga la segunda audiencia todo eso se va dando hasta que le imputen los cargos y lo encuentre porque hay audios que lo condenan al alcalde Rodolfo Hernández mañana vamos a pasar el audio pero aquí fue la audiencia que hicieron el viernes y donde no hace todos los cargos dio por terminada la audiencia dio por terminada la audiencia la señora juez que le imputó los cargos a Rodolfo Hernández pero ven y le cuento de que acusan a Rodolfo Hernández lo acusan del supuesto chanchullo de las basuras con la empresa municipal de aseo para el manejo de los residuos sólidos deberá ser escuchado para nueva audiencia él dice que no pero la justicia le va a demostrar que sí porque hay muchas pruebas en contra de él la platica que supuestamente le giraron al socio que después fue que lo terminó echando a bote echando al agua que para que no se dieran cuenta que le estaban dando un chanchullo más de 300 mil millones de pesos que se los consignaran a una cuenta en el exterior y que no se los consignaran sino en dólares porque esa cuenta ellos no tienen esa cuenta aquí en Colombia para que no la rastreara pero vea ya la fiscalía tiene todos los datos vamos con más noticias en Nilo departamento de Cundinamarca me encanta este sonido de las ametralladoras de los morteros de cómo se preparan los hombres de nuestra patria para enfrentar el supuesto paro armado ELN y de los pelusos en la zona que no están en contra del pueblo entonces no están en contra del pueblo le piden que queden las casas y es que no están en contra del pueblo es que no puedan trabajar para generar ingresos para comer que no puedan abrir las escuelas y los niños puedan ir a estudiar que no puede el señor que tiene un camioncito que transporta mandarina naranja yuca no puede llevar a centro para tener con qué comer también y que no se pierda las cosechas esos son los que ayudan al pueblo disque paro armado pero vean como se entrena para ir a darle escandela a todos esos sinvergonzas lejos 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 Patria, honor. 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 70, un pollo boulevard donde doña Norita Norita y don Juan Carlos Castellanos en el boulevard bolívar, subiendo la carrera boulevard bolívar por la carrera 23 en toda la esquina y donde van a comer todos los amigos de San Francisco y hasta lo pidan a domicilio noticias vamos bien pero permítame que voy a saludar a unos televidentes, permítame un segundito porque es que tenemos gente que nos está viendo como José Gregorio Reyes Niño que nos está sintonizando, gracias Lucero Vargas, José Domingo Crispín Echeverría José, a 100 pesos chaves en Venezuela prometí engañar a la gente, si es cierto Pedro Barrera, buena noche, fue un sintonía de Piedecuesta doña Socorro Prada que también nos está sintonizando, gracias Zahida Karina Torres dos al pecho y uno arriba, nos dice Zahida Karina Torres de Santander España desde Santander España saludos a Impacto, oh señora bonita, niña linda saludos motero para ustedes que esta es la sintonía, Miguel Sáenz Abril desde el playón Santander, saludos para a mi compadre Miguel y mi comadre Gloria claro, para el señor Sanguino que también está en la sintonía las imágenes estas son de las ñeritas y ñeritos que lo sacó la policía de la discoteca, no, del salón comunal de la cumbre donde encontraron drogas, armas que peligro, entonces chinitos que pues se conviertan en viciosos delincuentes Yolanda Herrera Sarmiento si José, si vio José lleve a mi hijo óptico a 2020 y lleve la moto que usted le regaló gracias, ah que bonito que talle, Liliana Ferreira Fonseca Nicolás Salcedo, Nico como llegó de España hermano estoy pendiente porque no he podido hablar con el presidente de Harley Davidson Marlon Acuña desde Santiago también está en la sintonía perdón, Santiago desde la gran ladera si señor José Gamboa José Asígue sin peros en la lengua Oscar López Arias Oscar López desde Fort Myers Estados Unidos USA está en la sintonía Edward Rizel Escolta José gracias José por saludarme lo escolto cuando quiera mi hermano ese es un bravo ese es que Edward lo apreció mucho Alexander Afanador Claudia Patricia Petels en la sintonía Brainer Blanco Becerra Hernando Barajas Hernando bien hermanito duro con todos los ratas bien el que fuera director del GAULA y director del DAS en Santander el abogado Oscar Nicolás Carrero Cañas Alirio Alirio Mantilla también está en la sintonía Alejandro Pacheco Hernando Méndez mi amigo Aldemar Díaz de la dirección de tránsito y transporte de la se llama área metropolitana de Bucaramanga Juan José Tolosa Wilson Tatorre Arias Apolinar Méndez Carlos Maestre desde Villa Rosario de Tolosa desde Cúbota y todos los que están sintonizándolo muchas gracias vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga a cuchillo cómo fue que se enfrentaron estos ratas o no no son ratas son supuestamente disque mecánicos que hubo un problema con uno de ellos y el chiquitín con una navaja pequeñita le metió una a este tipo que se le fue el de grande con tremendo cuchillo esa pelea ocurrió el pasado fin de semana cuando los mecánicos después de que trabajan toda la semana en vez de irse para la casita juiciosa se ponen esa a beber luego se ponen energúmenos el policía nada podía hacer y el policía muy bobo si se metía de pronto que le metieran puñalada y dejarlos quieticos esa se llama selección natural que entre ellos mismos se den que entre ellos mismos se maten que se acaben entre ellos mismos y así nos libramos de la basura de la sociedad lo que no estorba o lo que estorba que no sobre entonces para afuera bien bien ojalá se sigan dando de esa manera y se acaben entre ellos mismos los ratos para que este país viva tranquilo y en paz seguimos con noticias del impacto voy a saludar a los que van a preguntar y las personas que han ido a auto unidades técnicas del oriente ¿por qué? porque es que es importante que usted estudie pero estudie en un lugar donde además le ayuden a conseguir trabajo 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de contrato de aprendizaje para que estudie contabilidad finanzas atención a la primera infancia para que trabajen los jardines infantiles para que trabajen también como ¿qué otra cosa? contabilidad de finanzas asistencia administrativa mercadeo y ventas bueno todas las carreras técnicas atención a la primera infancia belleza todos esos temas las hay allí por eso salud ocupacional vaya a unidades técnicas del oriente queda en el cruce de la avenida González Valencia con carrera 27 estado de vivienda detrás de la vivienda estado de unidades técnicas del oriente diga que va de parte de impacto vamos con noticias noticias que son en Medellín en Medellín no pasemos si quiere la última la de Cali y después pasamos la de Medellín si la de Cali en donde este par de ratas o perdón este rata se metió como una loca en chacleta vea el video desde el comienzo desde el comienzo ponga el video el señor de la furgoneta también cometió la imprudencia de abrir la puerta pues el de la moto iba como loca en chacletas y quedó incrustado dejó al otro incrustado con la pierna y la moto allá vea y él quería sacar la moto para volarse afortunadamente no se lo permitieron pero de todas maneras que tremendo problema que les causó y tremendo daño que les causó a esas personas afortunadamente lograron controlarlo lograron evitar que el tipo se volara y el tipo que el otro quedó con las piernas partidas pero terrible esa situación que ocurrió en el Valle del Cauca y es lo mismo que ocurre en toda Colombia en donde algunos motociclistas se creen que es que llevan Valentino Rossi pues que se creen que están en una pista de carreras no son prudentes y de esa manera pues se causan accidentes joden a otros y se joden ellos mismos hombre tremendo tremendo que ocurra eso pero vamos a ver con la noticia de Medellín si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores bueno yo le voy a pasar este video que es eso en Medellín una desagradable pelea que hubo entre dos mujeres que fue lo que ocurrió con estas disque dos influencers casi se sacan la silicona vea porque son pura silicona en el trasero y pura silicona en los pechos porque se agarraron al parecer Pablo Castellano marido de María Pombo y otro Hans protagonizaron una fuerte pelea que hombre se dieron duro eso fue lo que pasó no perdón esa noticia no es estoy perdido esa fue en la ciudad de Medellín sí claro en donde dos paisitas ah ellas son Manuela Gómez Manuela Gómez y Gina que eran protagonistas de novela también ya se pelearon se habían peleado en ese reality en medio de todo el revuelo que ha causado la pelea entre Gina Calderón y Manuela Gómez mucho se ha dicho en las redes sociales la discordia entre ellas nació hace tiempo Gina y Manuela se convirtieron en empresarias influencers moviendo gran cantidad de seguidores pero su carrera comenzó en un famoso reality en el 2013 ambas fueron elegidas para vivir en la casa estudio y ser participantes del famoso reality protagonista de novela desde eso empezaron a vivir una rivalidad entre ambas pues cuentan con personalidades distintas pero eso es todo obvio que esas mujeres se peleaban con la lengua lo cierto es que en este capítulo las participantes debían armar grupos para la competencia y Gina Calderón además de que se pelearon en el reality se pelearon en la vida real y fue así como se dieron duro vea en una calle de la ciudad de Medellín como cualquier dos fufurufas baratas desde que se agarran por pipí vea ahí estaban agarradas las viejas eso fue lo que ocurrió como les decía la ciudad de Medellín mire que la una le sacó hasta la pechuga a la otra y los guardias de seguridad de esa discoteca o de ese bar pues ahí donde se ve como intentan controlarlas y hasta aprovecharon y le cogieron de a una también a las miserables viejas que no se comportaron como debían ser no se comportaron de la manera correcta como deberían haberse comportado y por esa razón pues terminó lo que terminó la pelea afortunadamente pues no pasó a mayores y se pudieron controlar las viejas sinvergüenzas bueno señoras y señores le agradecemos mucho ya saben que ustedes pueden compartir pueden darle me gusta impacto para que más televidentes sean afortunados también deben de ver este noticiero y usted se pueda ganar no importa si se acaba el noticiero usted sigue compartiendo por su facebook se puede ganar un delicioso almuerzo pero el primero es un casco un casco que vale más de 200 mil pesos que se lo vamos a ripar a los televidentes que hayan logrado compartir más en santandereana de cascos puede reclamar ese premio yo le voy a decir quien se lo ganó la semana pasada y quien se lo va a ganar esta semana y un almuerzo para dos personas comida típica en el restaurante típico que se llama la concordia en la carrera 22 con calle 50 y en deli pollo el almuerzo con pollo asado para cuatro personas en deli pollo pollo asado balabróster también saludos para oña eugenia pinzón y eugenio yo estuve almorzando allá deliciosa el almuerzo almorcé con carne oreada a mi lo que me gusta allá son las chatas y también las como se llama las chuletas de cerdo Gabriel Galvis Duarte Oscar Iván Jaimes Hudson Delgado José papá saludos desde el barrio de la cumbre un saludo para mi hijo Hudson que está juiciosa haciendo las tareas que bien niños también está en sintonía Carmen Cecilia Rojas Villamizar desde Morro Rico bueno y todos los televidentes que nos están sintonizando muchas pero muchas gracias hay personas que me quedaron sin saludar pero los vamos saludando en el transcurso de la semana para que ustedes sigan compartiendo Carlos Bedoya estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales estuvo también José Velázquez en la dirección de Impacto les decimos feliz noche bendiciones dos al pecho y uno arriba saludo motero chao Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira